Muy buenos días, ustedes estaban disfrutando de lo que fue Johnny Ventura, aunque hoy es un día donde conmemoramos dos años de su partida, dos años de que ya físicamente no está con nosotros, sin embargo a Johnny lo recordamos así, como era él, muy alegre, divertido en los escenarios, que es básicamente donde estuvo su vida, más de 65 años de trayectoria en la música, Johnny Ventura falleció a los 81 años de edad, producto de un infarto al miocardio, era un día como hoy próximo a las 2 de la tarde, luego de almorzar en Santiago de los Caballeros, donde se dio la información de su deceso, porque después de que almorzó sintió un fuerte dolor en el pecho, fue llevado al centro médico, sin embargo ahí fue declarado muerto. Johnny Ventura, quien ya cuando no estuvo con nosotros, sí conocíamos la dimensión y del trayecto de la vida de Johnny Ventura, pero cuando murió que ver su, que el mundo entero en un mapa, recuerdo que en ese momento se ponía un mapa del mundo, donde había reseñas de la vida de Johnny Ventura, y prácticamente el mundo entero hacía referencia a este artista dominicano, conocido como el caballo mayor, en el caso, por ejemplo, de periódicos como el New York Times, en una portada lo refería como el Elvis del merengue, o sea, comparado con Elvis Presley, y en Londres, en el metro de Londres, encontrar una fotografía de Johnny Ventura el mismo día de su muerte, definitivamente le dijo a la República Dominicana el gran ser humano que había perdido. Además de artista, Johnny también era político y activista social, y siempre, hasta el momento de su muerte, pues se identificó como un defensor de la democracia dominicana, y lo vimos frente al Congreso de la República, cuando hubo este conflicto precisamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que terminó con su división, como Johnny Ventura, junto con un grupo de personas, se apostó frente al Congreso en una negativa, para que no se modificara la Constitución Dominicana, y en ese momento, de hecho, sus propios hijos, la comunidad temía, porque por su edad, y estar envuerto en esas acciones propias, de lo que vimos en esa manifestación, que en un momento se tornó incluso violenta, por cómo se estaba reprimiendo a los manifestantes, pues generó también preocupación, pero esa era la vida de él, y Johnny Ventura se caracterizó por eso. También de venir en la vida política, fue diputado, o sea, fue congresista, y su trayectoria también habló en esos escenarios. Es decir, que la República Dominicana, un día como hoy, recuerda, quién fue Johnny Ventura, y lo que como seres y como nación, o el mundo, hemos perdido de esa gran figura, que aportó no solo en términos de música, alegría, sino también a la democracia dominicana. Y hoy quisimos recordar quién fue Johnny Ventura con esas algunas canciones, porque de hecho, él mismo no sabe qué cantidad de canciones logró grabar, porque era un apasionado, era un amante de la música y del merengue, que tenía múltiples composiciones o canciones, y que tú, y recuerdo a Uchi y Lora decir que ni siquiera yo ni sabía qué cantidad de canciones había grabado y compuesto en los escenarios durante esos 65 años de trayectoria para toda la República Dominicana y el mundo. Con esto, señores, les damos la bienvenida a la cosa como es. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo en estos momentos a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, o también los que están en las redes sociales, ahora mismo en el canal de YouTube de Edith Febles. Entonces, recordarles siempre suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otros. Antes de iniciar el en vivo del día de hoy, pues estábamos viendo la audiencia del caso Medusa, que continúa y que está en los tribunales, y que ustedes los pueden ver a través también de la página de YouTube una vez concluya el programa en el día de hoy. Gracias también a los que nos siguen, pueden hacerlo a través de las redes sociales, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter y Facebook, y en mi caso me pueden acompañar a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa en Instagram y en Twitter. Gracias infinita por estar aquí, tenemos un programa como siempre cada viernes, pensado para cada uno de ustedes, con los diferentes tópicos que abarcamos en la vida nacional. De momento quiero irme a una primera pausa, pero otra vez dejándoles a ustedes algo de los que nos dio Johnny Ventura en su paso por este mundo terrenal, por la República Dominicana, que un día como hoy conmemora los dos años de su fallecimiento, y también que ayer se realizó una misa precisamente en la Catedral Primera de América con motivo a su deceso. Con estas imágenes de Johnny Ventura, señor director, vamos a nuestra primera pausa y al regreso más de La Cosa Como Es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!